El nivel de Mendoza ha crecido, si bien obviamente no se compara con el de Buenos Aires todavía por, yo creo que por la cantidad de jugadoras que tiene Buenos Aires, la cantidad de ramas que tiene, tiene hasta la F, creo, pero bueno, yo creo que en Mendoza tenemos mucha calidad, mucha técnica individual, hay muchas chicas que son promesa y que pueden llegar, ojalá algún día poder estar en el seleccionado. Juli Medici es una jugadoraza que podría estar tranquilamente. Prisi, bueno, Prisi la verdad que es un gran talento, es una, bueno, yo la conozco desde muy chiquitita, la tuve, fue su entrenadora en el Sub-14 y bueno, y la tuve y la verdad que desde chiquita nos deslumbraba porque la verdad que la veíamos hacer cosas muy distintas. Gaby Colte también, que en su momento estuvieron y bueno, por cuestiones, viste, de gustos de técnico y qué sé yo, viste, no se las volvió a convocar. Hoy tenés solamente un seleccionado nacional, no tenés A y B, por decirlo así, llamarlo, ¿no? Que es un grupo que sea proyección, en el cual son jugadoras que tal vez no están como para estar en el A, pero sí las tenés como para un proyecto, para un futuro. Hoy eso no existe, no existe ir a las provincias o hacer las concentraciones regionales que se hacían antes, que eso quieras o no, vas captando y también le vas motivando al jugador a que se mantenga también en ritmo, ¿no? Soy una convencida de que vamos a tener un excelente seleccionado, no solamente con estas chicas que hay, sino con las que hay en el interior o, bueno, que todavía no están saliendo a la luz. Pero bueno, que hay futuro, hay futuro. Hay que trabajar, nada más. ¿Tenés buena relación con las chicas? Decís que por ahí bromeás con lucha, ¿se siguen viendo? Sí, ahora nos vemos poco porque, bueno, ella no está viviendo en la Argentina, pero siempre sigue el contacto, ¿sí? Obviamente tenemos un grupo en el cual somos un par y bromeamos por ahí y nos hablamos de vez en cuando. Somos ex leonas y algunas que están hoy en las leonas, pero bueno, el grupo no importa. El deporte sigue muy fuerte en mi vida, pero bueno, ahora ha tomado como un rol más secundario porque lo tomo como, no como un trabajo, como fue mucho tiempo de mi vida, sino como más un hobby. Yo tengo la quinta división de River y con Nico de la Torre, que es el entrenador, estamos los dos, ¿viste?, pensando a ver qué podemos hacer para cambiar un poco y que las chicas crezcan. Nada, creo que es algo que bebamos en la sangre. Lo viví mucho tiempo con mucha pasión y hoy no puedo hacer un corte. Bueno, agradecemos también a Maca Rodríguez.